¡Ahora cierra! ¡No, no, 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 no! Me han cerrado. Hola, se llama Leo. Y se ha mudado con sus amigos a una mansión abandonada. Desde que el dueño echó al último inquilino por no pagar el alquiler, ha pasado un año y medio. Y durante este tiempo, la casa ha estado totalmente abandonada. Pero ha entrado gente. Y la han destrozado por completo. La policía ha tenido que intervenir. Aún así, se enamoraron de la casa en cuanto la vieron. Y la consiguieron muy por debajo de su coste original. Tienen mucho trabajo. Pero su objetivo es hacer que esta casa brille otra vez. Bienvenidos a Tuneando una mansión abandonada. 50.000 likes para otro capítulo si hay cojones. Buenas, ¿qué pasa amorosos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí. A Leo Vlogs, como siempre, gracias por formar parte de la familia. Y gracias por ver este vídeo. Al grano, en el capítulo anterior intentamos arreglar este césped que está al lado de la piscina. Que la tenemos ahí. Pero no pudimos. Y estamos pensando si contratamos o no a un jardinero para que nos ayude a arreglar esto. Porque es muy complicado. De hecho, el jardín es una de las cosas más importantes y una de las cosas que más nos urge. Porque queremos hacer de una vez por todas la inauguración de esta casa. Pero hay más cosas importantes. Hay más cosas que también nos surgen para poder hacer esta fiesta y esta barbacoa con nuestros amigos y amigas. Entre otras, es arreglar esto de aquí. Está destrozadísimo y también tenemos que arreglarlo. Pero esto lo vamos a trabajar en otro Tuneando la mansión. Esta semana lo que hemos hecho ha sido otra cosa también muy importante para la inauguración y es la zona de la barbacoa. Y ahora vais a ver cómo ha quedado. Pero antes vamos a hacer aquí un pequeño resumen de lo que hemos hecho en anteriores capítulos de Tuneando la mansión para poneros al día. Y que no se os pase nada. En capítulos anteriores de Tuneando una mansión abandonada, que los tenéis en la descripción del vídeo, nos centramos en pintar las escaleras de la entrada para dejarlas todo bonitas. También arrancamos todas las plantas muertas. Aunque a veces teníamos algunos sustos. ¡Hostia! ¿Lo estáis viendo? Una colmena de abejas, tío. Un puto nido de abejas. María Antolleta. Este racino es para mí. Mejoramos prácticamente toda la entrada a la parcela. Después empezamos a arreglar los muros que rodean la piscina. Que un señor Tomajo no se está arreglando. ¡Hostia! Había muchas arañas aquí. En serio, esta casa está plagada de bichos. También limpiamos los cristales, obviamente. Luego, hice un diseño para el jardín junto a la piscina, para ahorrarme comprar mucho césped. E intenté llevarlo a cabo, pero ocurrieron varios problemas. Llovió durante algunos días y lo hizo imposible. Además, me di cuenta que esto era una tarea muy complicada. Y por esto, en el capítulo anterior, os pedí que me pasarais contactos de jardineros, si conocíais alguno, para contratarle. Recibí muchos mensajes de jardineros. El problema es que este trabajo era mucho más caro de lo que pensábamos. Y todavía no hemos decidido qué vamos a hacer. Bien, ahora sí que sí, voy a enseñaros qué hemos hecho esta semana. Pero antes, volver aquí, tío. ¡Vuelve aquí, Paul! Hace un par de meses nos jugamos, Paul y yo, que el último que llegara al millón de suscriptores, le invitaría al otro a lo que quisiera durante 24 horas. Paul, quiero decir que en ningún momento pensábamos que esta competición iba a ser tan hardcore. Tan hardcore, tío. O sea, la gente nos ha apoyado un montón y de verdad lo agradecemos muchísimo. El caso es que Paul ha ganado prácticamente, está a los 997.000 suscriptores, ¿vale? Queda poquísimo, queda muy poco, pero, joder, tampoco hay que decirlo en plan como que ya ha ganado porque todavía no... No, pero felicidades, una buena, tío, te los mereces, joder. Pero, a ver, a mí me molaría, o sea, esto es mutuo, tío. O sea, esta competición siempre lo hemos dicho que era mutuo y a mí me encantaría que llegaras al millón. Y de hecho, voy a proponer una cosa, a ver si os parece bien. Y es que vamos a hacer el vídeo como habíamos acordado desde siempre, pero me molaría que lo hiciéramos cuando tú llegues al millón. Vamos a grabar el vídeo en lo que te invito a todo, pero cuando yo llegue al millón. Hermano. Así los dos estamos en el millón. Hermano. Vale, perfecto, lo veo genial. Así que chicos, suscribiros a su canal, a muerte. Para Paul Ferrer es importante que llegue al millón mañana día 23, porque es el número favorito. Así que cuando terminéis el vídeo, ir a suscribiros a su canal también, porque a ver si llega mañana. A ver, la idea es que no llegue hoy, que llega mañana, ¿vale? Vale, ahora sí que sí, vamos a enseñaros qué ha pasado estos días en esta casa. Hoy, hace un día increíble. Uy, ahora. 46 días en la mansión y todavía no hemos hecho ninguna fiesta de inauguración. Y esto no puede ser. Hemos pensado en hacer una barbacoa invitando a todos nuestros amigos youtubers. Con mucha comida, mucha bebida y buena música, por supuesto. Pero, en estas condiciones, fijaros cómo está esto. Aquí cocinamos algo y nos da un chungo. Así no se puede hacer una buena fiesta. Para nada. Hay que hacer algo. Hay que comprar cosas. Hay que limpiar y ordenar otras cosas. Y ha de sentar esto, coño. Hay que dejarlo perfecto. Y el sueño que tengo hoy no me lo quita nadie. Mierda por aquí. Más mierda por allá. Pensé en quitar esto para poder reformar tranquilamente la barbacoa. Pero, como siempre, enseguida aparecen problemas. Y muy gordos, además. Dios, se mueve que te cagas, tío. Guau, guau, guau. Espera, espera. Que lo mejor, en lugar de reparar esta barbacoa, lo que deberíamos hacer es comprar una nueva, ¿sabes? Pero, bueno, antes de tirarla, vamos a ver si, apretando un poco los tornillos, se vuelve un poco más estable. Y puedo pensar que podríamos cocinar con más seguridad. Porque ahora mismo, fijaros. Tú pones aquí las brasas y la carne. Y sin querer, le das una patada y se va todo a la mierda. En serio, estoy moviendo esto ligeramente. Tampoco estoy siendo muy brusco. Y de repente, algo ocurrió. Mi amigo y compañero Paul se estaba despertando. ¡Buenos días, Paul! Buen giorno, príncipe. Dios, qué cara de muerto, por favor. ¿Cómo estás, tío? Bien. ¿Hay algún tipo de herramienta para limpiar esto? Porque no tengo ni idea y lo voy a hacer con las manos, tío. ¡Ugh! Me puse a mirar que guardaba en este armario el señor moroso que vivía aquí antes de que lo echar la policía. A ver, buscando por los cajones que aquí he encontrado esto, que no sé si es para limpiar la barbacoa o es para peinar un perro. Porque sé que el inquilino anterior tenía un perro y esto no sé si es un peine para perro o algo para limpiar la barbacoa. Sea como sea lo voy a usar de herramienta porque con mis manos creo que ve mucho más lento y quedará peor que si cojo esto y hago así. A medida que iba usando esto, me daba cuenta de que era algo para peinar un perro. No tengo ni idea si esta herramienta en serio es para limpiar la barbacoa, pero está funcionando, va bien, así que la voy a seguir usando, ¿vale? Ahora en los comentarios veo toda la gente, tío, es para peinar a un perro. Vale, chicos, Stig me ha visto preocupado con las brasas y he venido aquí a sacarlas por mí. Ha ideado un plan que es con cartón, ¿no? Es un plan, ha ideado un plan. Es un plan, tío. Ah, buena idea, tío. Debería darle un poco más a la cabeza antes de meterme aquí a trabajar, tío. Te vas a manchar. Esto es la ceniza de todos los haters. Uuuuuh. Chicos, una cosa. ¿Cuál creéis que fue la última comida del antiguo inclino moroso antes de que lo echara la policía? ¿Qué creéis que comió aquí por última vez? Atención, se hacen apuestas. Estofado de ternera. Estofado de ternera en una barbacoa, increíble. No estoy en idea, los voy a quemar yo a todos en la braza. Van a morir todos quemados. Atención. Hemos encontrado un cigarrillo del antiguo inclino moroso, tío. Eso tiene ADN, podemos investigar y saber quién eres. Podríamos ir a por ti, chaval. Podríamos sacar el ADN del cigarrillo y hacer un clon del último inclino que destrozó esta casa. ¿Pero dónde ha comprado esta caja, tío? Hostia, tú. La caja que estaba aquí tirada al suelo está en árabe. Un collar de perro. Stick intentó apretar los tornillos a ver si por algún casual se solucionaba el movimiento de la barbacoa. Está perfecta para funcionar. Buah, tú. O sea, ¿la tiramos y compramos una nueva o qué? Tengo una idea. Voy a reformar esta barbacoa, ¿vale? Va a quedar impecable. Y compraremos una nueva para ponerla al lado. Y vamos a usar las dos. Mis amigos decían que era inútil que intentara arreglar esta vieja barbacoa oxidada. Pero yo, yo creía que sí que se podía. Me veía capaz. Sabía que iba a quedar como nueva. Yeah. Toma ya agua. Mientras se secaba la barbacoa, empecé a trabajar los muros que rodean la zona. He comprado este botro de pintura en modo spray, en modo graffiti, especial para barbacoas y para sitios donde la temperatura será elevada. La barbacoa ya está seca. Voy a aprovechar ahora para pintarla con esto y veremos qué tal queda. Paul ha hecho grafitis antes, así que vino a aconsejarme un poco sobre cómo debía hacerlo para que quedara mejor. Mira, si lo coges, como te he dicho, de abajo para arriba, aunque tardas un poquito más, no goteas, ¿no? No gotea tanto. Luego, fuera. ¿Se ve? No sé si se ve, porque claro, como estaba por ello... Así. Pero ya ocurrió el segundo problema del día. ¡Mierda! Vale, hemos conseguido únicamente pintar lo que es la mitad o prácticamente la mitad de la barbacoa. Y nos hemos gastado ya un pot entero, así que ¡guau! Creo que incluso a lo mejor saldría a cuenta a comprar una nueva, tío. Odio, es muy tío, que la gente tiene razón y yo no. Pero es que no sé, tío, es una lástima ahora tener que tirar esto porque me lo he pasado bien pintándolo con el graffiti y pensaba que saldría bien el resultado y que tendríamos una barbacoa decente, pero sabéis qué, a tomar por culo. Voy a comprar una nueva. Están ahí aplaudiendo. Están ahí aplaudiendo. ¡No! ¡Me voy a amar! Lo estabais deseando, ¿eh? ¡Oh, Dios! Ya está, chicos. Vamos a poner el antes y el después. Espera, vamos a hacer aquí una locura, ¿de acuerdo? Espera, 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 deja hasta ahí. ¡Tiramos del tejado! No, 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 espera, no, momento, momento. Hacemos una cosa. Tiro al tejado creo que no. Un segundo, un segundo Si este vídeo llega Chicos, si este vídeo llega a los 100.000 likes Vendemos La ponemos en subasta Y vendemos Esto Con la piedra incluida ¿Cómo me ha quedado el graffiti? Me he ido un rato y me encuentro Un minuto, no puedo dejar solos un minuto Basta que Leo haya hecho así Yo le he dado una patada solo No chicos, que hay que ponerla en venta Dejémosla aquí Vale, después nos pusimos a limpiar Pero no pasó nada interesante Así que pasamos a la noche Llega la noche a la casa Y aquí solo se respira tranquilidad Creo que no os la he enseñado Ninguna vez de noche Pero fijaros el silencio Y la tranquilidad que se viven aquí Vamos a ver Ahora mismo en directo Como Paul llega a su habitación Porque acabo de ver Que subía las escaleras Así que nada Llegará ahí 100% Y ahí lo tenemos ¡Woo! No, 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 no Me han cerrado No te has cerrado No te has cerrado tu mismo Ya, pero calla que esto no se ve en el vídeo No, 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 no Me han cerrado Joder Madre mía, esta casa es un desmadre por la noche Eh, seguidores de Leo, por favor Dejadnos un mensaje de Leo Reforma Salón, os lo pido por favor No tenemos sofá, no tenemos tele, no tenemos nada Pedísselos, pronto Cada noche es así, tío, cada noche es así Vale, en realidad estaba grabando de noche Para avanzar trabajo y así poder tener El vídeo listo antes Que sois un poco impacientes pidiendo, tuneando la mansión, ¿vale? Así que nada, fui a molestar a mis amigos Para que salieran conmigo a trabajar de noche Me he enfrentado A innumerables retos de comida Hola, Leo ¿Qué pasa? ¿Qué está? Mira, aquí tenéis la cifra de suscriptores de Stick, ¿vale? A ver si conseguimos Espérate A ver si conseguimos alcanzarla Estamos a punto de alcanzar la mentira Bueno, vamos a ver como estamos A casi nada de superar esta cifra Leo, hay una competición hecha ahora Entre Leo y yo A ver quién llega antes Chicos, hay que llegar a los dos millones antes que Stick Reventemos los suscriptores Y aquí tenéis youtubers pintando una casa de noche Ahí está, bueno, aquí estamos Dalmau, Stick y yo Que vamos a ver si conseguimos En un ratito terminar todo esto Para que mañana ya esté impecable, tíos Vamos a trabajar Por suerte tenemos aquí ahora un profesional Que va a pintar esto súper rápido Caballeros, he pintado más de 50 catedrales Esta catedral se va a quedar impecable No, me cago No, me cago No me toquen ningún pelo Oh, pelea, 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 pelea No, me cago Ay, está mojado, tío La cosa empezó bien Estábamos muy motivados Queríamos darlo todo Pero me di cuenta que estábamos siendo un poco tontos Vale, estamos pensando si es una buena idea o no pintar ahora de noche Porque con la poca iluminación que hay Apenas se ve nada ¿Quién ha sido ese, hermano? Se ha tirado un pedo, Stick Y ha escurrido En fin, que como no vemos mucho Y no sabemos si estamos pintando bien o no Creo que sería mejor dejarlo para mañana, ¿no? Estamos pasando el pincel Y no tenemos ni idea De lo que estamos pintando por la luz O sea, es que está pintando esto Y no sabe si lo está pintando o no Además, esto se estaba convirtiendo en un cachondeo No seremos la casa más lista del vecindario Esto no es un tuneando o una mansión abandonada Esto es un circo Es que, fijaros, es que no estamos viendo lo que estamos pintando Pero, no me acabo de pintar la ventana de la habitación No me lo puedo creer Es que no se ve nada, tío Vamos a dejarlo, chicos, vamos a dejarlo Y seguimos mañana, ¿vale? Hola, me llamo Leo Y me he mudado con estos youtubers Me he encontrado una mansión abandonada Esto es tuneando tu mansión No, mierda Eh, chicos, vale, vamos a... No, no me lo puedo creer Vale, eh Esto es un desfase, te lo juro, tío Vamos a votar misión, mañana seguimos Por la mañana Pero si todo iba perfecto Sí, iba genial esto Creo que ha sido la noche más productiva Aquí en tuneando una mansión abandonada De explicaros cómo está la barbacoa abandonada Madre mía, tú Eh, pero nada, esto Estará lleno de agua Ya veréis, bueno Al ritmo que vamos Pasamos al día 2 Vale, acabo de acercarme a un centro comercial Vamos a comprar aquí la barbacoa Y algunas cosillas más Dios, pedazo de barbacoa, tío O sea, vale, es cara de cojones Pero wow Tiene incluso botones, tío En plan de un poco más de fuego Un poco menos de fuego Increíble, tú Esta va a ser la que no vamos a comprar Pero espera, porque aquí hay más Buah, esta es una locura, tío Esta es una locura, tío Increíble Uh, una más barata Puede que esta sea la nuestra, chicos Creo que voy a quedarme con esta de aquí Sí, 100% Esto es importante Platos para cuando venga la gente a comer Cogeré unos ¿Aquí cuántos hay? 50, suficiente Y vasos igual Y servilletas, faltaría más Por fin Dios, ya lo tengo todo Vale, lo que voy a hacer ahora Va a ser coger esto de aquí Que es lo que nos encontramos Pegado a la pared Y voy a quitar la funda Porque he visto que es una funda esto Y voy a ponerla en la lavadora Para ver si conseguimos quitar Todas las marchas de arena De barro, de suciedad Y también de pintura Que la acabo de dejar yo aquí ahora Así que vamos a quitar esto Y a ponerlo en la lavadora Durante un rato Estuve pintando Todo lo que no se pintó de noche Y empecé a limpiar Y a ordenar Y Sticky Paul Enseguida se unieron Y ahora viene lo más importante Construir La nueva Barracoa Verdad que abrir una caja Con esta música Parece súper épico El caso que nos pusimos Manos a la obra todos Y después de un rato Por fin Construimos lo que necesitábamos Han construido un patinete Muchos likes Y en el siguiente vídeo Construimos Esto por aquí Y ya estaría Bueno de hecho se podría hacer Chuletita de cordero Chuletita de cordero Toma Un poquito de carbón Hola si me está viendo El creador De estas instrucciones Por favor Métetela por el culo Porque esto no lo entienden Y tú Tú no lo entiendes Paul y yo colocamos La funda limpia Que había lavado antes Pero Vale Al final Esto vamos a A tirarlo Porque se ha roto Por todas partes Fijaros como está por aquí Se ha roto de viejo Porque estaba Medio podrido Así que vamos a sacarlo Al vertedero provisional De la casa Y finalmente Al cabo de un rato ¡Wow! Ya la tenemos ¡Woohoo! ¡Yeah! ¡Ya tenemos la nueva Barracoa Tío! Vale Ahora voy a Recoger esta mierda Esta de aquí Y voy a poner Lo nuestro Y hemos terminado Pensé en limpiar Y pintar El estante de arriba Para poner ahí Los platos Servilletas Y vasos Y ya está Listo Y a ver Fata de compre El cojín Que pondremos Allá encima Y también Fata de compre Otro arbolito De esos Para que haya dos Y quede simétrico Lo voy a hacer mañana De hecho Si lo fuera A comprar ahora No tendríais vídeo Hoy Así que Nada Ya sabéis Que pasará Si llegamos A los 50.000 likes Que vamos A grabar otro Tuneando la mansión Y lo tendréis aquí Para que lo disfrutéis En vuestras casas O donde sea Que vais a ver el vídeo Un besito Muy fuerte Jaque Matevich Es os quiero Y chao